Nuestro documento de Excel es considerado un libro que tiene varias hojas. Las hojas nos aparecen en la parte inferior de Excel, veis aquí me aparece hoja 1, si le doy al más creará otra hoja nueva, si le doy al más otra vez creará otra hoja. Si yo pretendo eliminar estas hojas basta con botón derecho del ratón, eliminar. Si yo quiero cambiar el orden que tienen las hojas, pincho, arrastro hacia la izquierda en este caso, veis me llevo la hoja 2 al principio o bien pincho y arrastro la hoja 2 hacia la derecha y me llevaré la hoja 2 hasta el final. Si yo quiero renombrar cualquiera de estas doble clic y a este por ejemplo le llamo caso 1 y a la hoja 2 la llamaré caso 2. Por último, vamos a hacer una separación, por último también veremos que Excel se va a basar en un trabajo de columnas y filas y que el punto en el cual se van a encontrar columnas y filas se denominará celda.